En este video tutorial de Pages, les voy a mostrar cómo alinear texto en el medio de la página en la aplicación Pages. Lo primero que hay que hacer es abrir un documento de Pages. Si escribo aquí, aquí, escribo la palabra izquierda, es todo desde la izquierda. Si presionas Return, dirá, ya sabes, comenzará desde la izquierda una vez más. Eso es lo que significa cuando dice alineado a la izquierda. Y esa es la alineación por defecto, porque obviamente cuando escribes un artículo, lo lees de izquierda a derecha. Así es como la mayoría de los documentos están estructurados. Pero por la razón que sea, si quisieras entrar el texto justo aquí, la forma más sencilla de hacerlo es si yo escribiera la palabra centro, justo aquí, resalte el texto del centro justo aquí. Voy a donde dice color de texto debajo de eso hay un montón de opciones diferentes aquí, está justo aquí, esta opción del medio, esta es una línea de texto y centro simplemente presione sobre eso. De esta manera, ahora el texto está alineado al centro. Así que si quieres alinear abajo, dirá exactamente lo mismo. Si quieres tal vez volver a la izquierda, puedes volver a la izquierda. Y ahora está de vuelta a la izquierda. Así que súper simple, súper sencillo. Esta es la forma de alinear el texto a la mitad de su página aquí en la aplicación de Páginas. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.